Nos preguntan qué es lo que no son de la ley de San Juan, son del ayuntamiento, no son de las cuidadoras. Esos pertenecen al municipio y ellos son los únicos responsables de su alimentación, de su castración y de su cuidado médico. Ese es el más importante, que se incumple el método CER, que significa captura, eternización y suelta. Es solamente con eso ya tendríamos más que suficiente. Y sobre todo que además nos están exigiendo una serie de barbaridades, que además lo digo a vosotras dos porque es que es una cosa canallesca, se pretende que se le pongan los animales en el punto de comida una vez al día, una hora al día, y que cuando se termine, que las cuidadoras tienen que estar allí como si no tuviéramos nada más que hacer en la vida, y retirar la comida. El gato que nos llega a esa hora se queda sin comer hasta el día siguiente, si es para vida. Porque si el gato llega a las 10, llega a las 11, se ha vuelto a quedar sin comer. Es como si a nosotros nos exigieran que te dan un bocadillo al día. Y tú decides si te quieres comer la mitad por la mañana, la mitad a mediodía, o la mitad por la mañana y la mitad por la noche. Los gatos se mueven en otra historia. Hay gatos que vienen a las colonias solamente de noche porque le temen a otros gatos. Y aparte que cada uno come cuando tiene hambre, evidentemente. Esa es una de las aberraciones que están haciendo. ¿El gobierno da recursos económicos para los ayuntamientos? Claro, se solicitan ayudas, que además hay un presupuesto para ayuda y bienestar animal. Lo que pasa es que donde se van a venir, no se van a ir. ¿Se han llegado a reunir alguna vez con vosotras? Muchas veces, muchas. Y todas han sido palabras vacías. Yo he salido en la primera reunión que tuve con una sensación fantástica, porque me pareció que Ricardo era un tío fantástico, perdón por lo de tío colaborador, porque vamos a poner una torba, porque en Utrera creo que ha sido que el alcalde, según parece, está funcionando muy bien. Y vamos a hacer esto, vamos a delimitar, vamos tal, tal, tal. Y ha sido palabras que se ha llevado el viento. Todo, siempre, todas las reuniones que hemos tenido han sido palabras, palabras, palabras y ya está. ¿Qué perjuicio tiene el no tener que, no puedes castrar a los animales, en este caso a los gatos? ¿El perjuicio que tiene? Pues mira, es tan fácil como que en una colonia donde, te voy a poner un ejemplo, hay 20 gatos. De los 20 vamos a suponer que 10 son gatas. Paren dos veces al año y cada vez que paren, paren 4, 5, 6. Multiplica. Fíjate tú, si la castración es importante. En una colonia donde había 20, en 3 meses o en 4 meses se comiencen 60. De las 60, pon que 30, supuesto, que sean gatas. Y eso vuelve a multiplicar. Entonces, fíjate si eso es un gran problema. Esa es la parte más importante, la castración. La castración, porque nosotras estamos gastándonos mucho dinero, desde nuestros bolsillos, en alimentación. No quieren que le pongamos alimentación, comida blanda, comida. Hay gatos que son enfermos, gatos que son mayores, gatos que no tienen dientes, gatos que son bebés, que no pueden comer comida dura, que no pueden comer pienso, ¿cómo se va a poner ahí durante una hora un cacharro con pienso? Y ala, apañate el ajo. Si vienes, come, porque eres listo, y si eres torpe, te den por culo. Así de claro. ¿Vuestro trabajo es totalmente altuvista? Por supuesto. Aquí parecemos, no quiere que lo diga, pero es que nos clasifica un poco como las locas de los gatos. Oye, gatas, qué locas, ni qué leche. Todas tenemos trabajo. Yo soy personal de la Junta de Andalucía, personal pública. Yo tengo mi trabajo, mi familia, mi casa, y además dedicamos tiempo y trabajo a poder cuidar de estos animales que no tiene nadie que los cuide, y que es responsabilidad de la Junta de Andalucía. Mándale un mensaje a los miembros del ayuntamiento. Simplemente que cumplan la ley. Solamente eso, que cumplan la ley. Que se la lean, que no nos pongan trabas. Que hemos venido con toda una buena voluntad, queriendo ayudar, porque, como te digo, vivimos con las manos diciendo esto es lo que ponemos sobre la mesa. Este es el problema, y cómo colaboramos, cómo podemos hacer entre todos para solucionar este problema. Las manos siguen vacías. Nuestro bolsillo también está cada vez más vacío, ¿eh? Y así estamos. Simplemente ese mensaje, cumplir, cumplir. Es lo único que queremos. Que nos vayas a tener como colaboradoras. Un montón de colaboradores. ¿Quién tiene eso gratis? Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Porque no nos vamos a retirar. No vamos a decir, ya, pues ya, como esto del ayuntamiento, que ellos se encarguen de darle de... No, amamos a los animales. Los conocemos, les ponemos nombres. Los llevamos a los veterinarios cuando a uno lo ha atropellado un cochi. Cuando a uno se ha peleado por lo que sea, porque son animales a los que amamos. Que muchos son abandonados. Animales mansos, mansos. Porque han sido, en el COVID ha habido muchos animales de personas mayores que se murieron y esos animales se quedaron en la calle. Es que son animales sintientes, que no son objetos. Estos son objetos. Estos que tienes ahí son gatos de la madera. Pero los que están en la calle son gatos que parecen 27.